¡Uh! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sonido gallo negro, buenas noches Gracias por venir a todos A bailar Gracias por ver el video 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 Venga Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Muchas gracias! ¿Cómo va? Pocos hombres blancos habían llegado hasta allí ¡A brincar, qué tiemblo! Pocos hombres blancos habían llegado hasta allí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, todos! ¡Todos, venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Yeah! ¡Gallo Negro! ¡Que no pare! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Quién será? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Muchas gracias a todos. Que ya saquen Y también adoraban a sus imágenes, estamos adorando aquellas imágenes de extraña, como dice su palabra, no se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extrañas, que vienen del extranjero. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!